Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende como están ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no perdas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Demora que aquí con la luz mayor de este mediodía Donde comprarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no perdas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida y entonces comprende como están ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no perdas Por eso muchacha no perdas ahora soñando el regreso Soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Demora que aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no perdas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no perdas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!